Chero viajeros, ¿cómo estamos? Ahora les vengo a hablar y a solucionar una pregunta que me la hacen mucho, muy, muy, muy a menudo que es Igman, ¿cómo puedo tener una cuenta bancaria en España si no soy residente, no tengo residencia o me quedé de manera irregular por decirlo así en España y no solamente tengo mi pasaporte? ¿Es posible tener una cuenta para ahorrar? ¿Es posible tener una cuenta para que me paguen? Es posible tener una, claro, es posible incluso siendo un extranjero y solamente con tu pasaporte, ojo, son más de 196 nacionalidades Pasaportes que te admite esta cuenta, es una cuenta totalmente fácil de abrir y es la más adecuada Bueno, les voy a hablar que hay muchos bancos comerciales, por ejemplo Caizabank, BBVA, Banco Santander, hay muchos bancos pero esos bancos te ponen un montón de requisitos para poder abrirla y si eres un extranjero tienes que pagar un seguro, tienes que pagar mantenimiento, tienes que pagar un montón de cosas de las cuales en esta cuenta de la que te estoy hablando no te van a pedir nada de eso Es una cuenta sin mantenimiento, solamente es un pago al año que es de 20 euros, nada más Paga 20 euros y cada año se va renovando, entonces eso es todo lo que se paga No tienes que tener nómina, no tienes que tener requisitos mínimos, no te piden nada más que tu pasaporte y es sumamente fácil abrirla en solamente 5 minutos Igman, pero ese banco ¿cómo se llama? Se llama Níquel y no necesariamente es un banco como así, grandote, con aquellas grandes letras que diga Banco Níquel, ven aquí, no Son oficinas que se encuentran en locutorios, en loterías, en estancos y tiene más de, quiero ver, tiene aproximadamente 6800 puntos Níquel en toda España Igman, pero ¿me sirve para sacar dinero de cualquier cajero? Sí, exactamente, sí puedes sacar dinero de cualquier cajero ¿Cuánto me cobran de comisión? Bueno, eso depende del cajero en el que vayas a sacar Igman, pero si no quiero sacar en el cajero, quiero sacar en un punto Níquel Claro, puedes sacar, ¿puedo meter dinero en un punto Níquel? Sí, puedes meter dinero en un punto Níquel Muy fácil de utilizar, la cuenta se llama Níquel y se abre en 5 minutos Beneficios, una tarjeta Mastercard de débito que te la entregan al momento de habilitar tu cuenta Un IVAN español que te sirve para que te hagan pagos, que te sirven para domiciliar recibos te sirve para muchas cosas, es el número de IVAN español No, lo digan bien, porque otras cuentas que te abren traen IVAN de Francia o de otros países y este no, este es un IVAN español Por ejemplo, yo domicilio mi recibo del internet y de la línea móvil acá a este banco y ahí me lo cobran Se abre en tan solamente 5 minutos con tu pasaporte, con tu DNI o con tu Níquel si quieres Pero si solamente tienes pasaporte, sí, puedes claramente, solamente con el pasaporte Ya les mencioné 6800 puntos Níquel Más de 3 millones de clientes, eso es importante porque es algo tan fiable De que hay más de 3 millones de personas que somos clientes de Níquel Y que nos está funcionando perfectamente Transacciones 100% seguras Eso es importante, yo ya tengo algunos meses de estarla utilizando Y todas mis transacciones han sido completamente seguras Igman, ¿Cómo abro mi cuenta? Bueno, claro que sí, ahora mismo te explico así de manera rápida Te vas desde tu teléfono, desde tu móvil o desde tu ordenador Te vas a esta página que te estoy dejando acá en la pantalla Vas, ingresas tus datos, le das a donde dice abrir cuenta en 5 minutos Sigues todos tus pasos, todos los pasos, todos los pasos Vas aceptando, tomas una foto de tu pasaporte Llenas todos los requisitos Y listo, ya la tienes hecha Ahora como la vas a activar Te vas hacia un punto Níquel Que se encuentra también en esta página Buscas en tu móvil o en tu ordenador En donde diga encontrar puntos Níquel Y vas a ver que siempre hay un punto cercano En donde estés 1, 2, 3 o 5 o 10 lugares cercanos Para poder ir a habilitarla Luego de eso llegas Habilitas tu cuenta Por tan solo 20 euros al año Eso es todo lo que pagas 20 euros al año Y te la activan Te entregan una tarjeta anaranjada Como la que te mostraré a continuación Y bien, como pueden ver Esta es la tarjeta que te entregan Es una tarjeta más cerca Que te sirve para hacer compras en línea Para domiciliar recibo Para pagar, para cobrar Para retirar dinero en cajeros Te sirve para un montón de cosas Para todo lo que necesitas Solamente hay una cosa De la que sí echo de menos Que no tiene esta cuenta Y es que no tiene la opción Para hacer transferencias A ser y recibir transferencias por Visum Es lo único que no tiene Pero de lo contrario Tiene todos los beneficios Las transacciones interbancarias Para recibir y para hacer Son completamente gratuitas Todas Eso es lo que me gustó de esta cuenta Porque tiene transacciones gratuitas No es como otras cuentas Que solamente te dan dos Y aquí puedes hacer Todas las que quieras Totalmente gratuitas Si son a través de La aplicación móvil Que la aplicación móvil Le funciona bastante bien Y este Como les digo Yo tengo ya Meses Ya varios meses Utilizándola Si se dan cuenta acá Me pide acceso por huella Ingreso Y no le puedo enseñar mi saldo Pero ahí te van apareciendo Todas las transacciones Que vas haciendo Cuanto te depositan Cuanto cobras Cuanto He hecho cuentas en Amazon Aliexpress Me han pagado Algunos clientes He hecho transacciones Puedes mandar También tiene la opción Y la aplicación Para hacer envíos a tu país A través de RIA Y la comisión es muy baja Incluso más baja De la comisión Que te pueden cobrar En los locutorios O en los puntos De envío De dinero Ahora nuevamente Recordándote Que si abres Por tiempo limitado Es tu cuenta Y utilizas este código Que te estoy mostrando Aquí en pantalla Te van a regalar 5 euros de bienvenida Es decir Totalmente gratis Nada más Por abrirla Y Si tienes alguna duda Pregunta Si quieres que te haga un tutorial Haciendo una cuenta Te la puedo hacer Por favor Déjame aquí en los comentarios Dime si tú tienes una cuenta Con qué banco la utilizas Dime si usas cuenta níquel Si te funciona perfectamente Porque a mí En lo personal Me funciona De maravilla Y pues No es publicidad La verdad es que Este campo No me lo estaban pagando Pero Si quería resolver Mucho esas dudas Que me estaban haciendo Muchas personas Amigos Familiares Cuál cuenta Les convenía Para hacer aquí en España Y efectivamente Es la tarjeta níquel Y la cuenta níquel Aquí va a estar apareciendo El código Para que Obtengas el beneficio De los 5 euros Totalmente gratis Regalado Y otra cosa Esta promoción Solamente Dura hasta el 26 de junio Así que Váyanse rapidito Abran su cuenta Y empiecen a darle uso A esta cuenta También hay diferentes tipos De tarjetas De las cuales Ya les voy a hablar Puedes personalizarla Cambiarle nombre Por ejemplo Acá Esta que yo tengo No dice mi nombre Porque Yo he elegido Que sea la más básica Pero Por 10 euros más Te dan una tarjeta Personalizada Con diferentes colores Bonitos Y con tu nombre Hasta luego Cheros viajeros Para los que no me conocen Soy Tagat Hago videos de viajes Y cosas interesantes Suscríbanse por favor Denle like Y compartan este video Para que muchas personas más Salgan beneficiados Con esta Información Que les estoy regalando A ustedes Y los 5 euros Que les están regalando También por abrir la cuenta Que esperan Para hacerse su cuenta Like Y coméntame Por favor Quiero saber Si también tienes O hay otra cuenta Mejor que esta Me puedes decir Que si hay una cuenta Mejor que esta Explícamelo Y ahí vamos conversando Así yo puedo Darles más información Y compartirles Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!